hola hola chicas qué tal bienvenidas a mi espacio y soy animaya y aquí hablamos acerca de moda tendencias marca personal y emprendimiento diciendo que estamos ya en ese momento en donde nos ponemos más las pilas como el tema de las compras porque no vamos a negar de que estamos ya bueno por ahí saliendo del tema black friday pero ya estamos viendo tiendas no podemos negar que cada vez que llega este momento del año estamos más pendientes de qué cosas podemos aprovechar mismo porque pasa black friday luego viene de boxing day luego vienen los descuentos las liquidaciones y demás y claro queremos hacernos auto regalos y si eres emprendedora si tienes una marca personal si estás constantemente eligiendo ropa porque tienes que ponerte frente a la cámara pues no sabes en qué podrías invertir así que acá te quiero compartir siete tendencias que además pueden ser unos indispensables para tu armario en esta temporada pero antes las invito a suscribirse al canal activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los vídeos si les gusta alguno pueden dejar sus comentarios ya que de ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros vídeos y bueno a ver aunque estamos todavía con la efervescencia de lo que ha sido o está haciendo black friday porque ya no es que es una fecha específica al final termina siendo casi que un mes completo sí que es cierto que es ese momento en donde nos vamos a encontrar con tiendas repletas de brilli brilli repletas de propuestas más de fiesta pero eso no quita que no queramos hacer alguna inversión un poco más inteligente a nivel prendas que nos puedan servir de cara a llevar los siguientes meses de invierno porque ya prácticamente estamos a las puertas del invierno que todavía estamos en otoño pero estamos a las puertas del invierno y de cara también a la cantidad de eventos que suelen surgir en el mes de diciembre así que bueno he pensado que podríamos hacer una selección de las tendencias aterrizadas más que nada a necesidades de armario de una mujer emprendedora de una mujer que tiene una marca personal que está constantemente exponiéndose en vídeos teniendo que ir a eventos haciéndose fotos creando contenidos en vídeo y que claro yo paso por ello hace varios años y entiendo de que aunque no significa que nos compremos una muda de ropa para cada uno de los contenidos si es verdad que queremos tener versatilidad y de cierta manera tener como ese armario cápsula ideal así que me he hecho una selección de siete de esas prendas que bien puedes aprovechar ahora porque están en agua vamos con la número uno a ver antes de empezar con ropa quiero empezar por un accesorio que no es de mis favoritos pero que entiendo que marca una gran diferencia cuando se trata de notar estilo elegancia y son los zapatos así voy a empezar por los zapatos es que en estos momentos estamos viendo realmente un súper boom de zapatos con una onda bastante elegante en comparación a otros inviernos donde tenemos con mucha zapatilla deportiva mucha de esa bota así toda más tosca esta temporada está siendo como un placer ver los zapatos porque nos encontramos con un montón de propuestas que tienen más que nada efectos acharolados o aplicos de piedra y al mismo tiempo también botines mucho más amigables con el tema de la pisada sin dejarnos el pie por ahí con dolores de taconazo entonces voy a proponerte dos cosas a nivel de calzado o bien podrías aprovechar para invertir en un par de par de botines que tengan el taco un pelín cuadrado sin que sea demasiado alto esto estoy diciendo no más de cinco centímetros o bien podrías irte por un zapato que tenga más que nada como un efecto un mix entre salón sabes y al mismo tiempo tacón estileto que bien puede tener correas en el medio y puede tener algo de punta cuadrada no hace falta que te vayas a la super punta de hecho hay bastante de punta cuadrada y creo que va a ser de los más sencillos yo me he pillado por ejemplo unos que son como rojo burdeos que están bastante bien así como también ya me hice la compra de unos botines que tenían algunos apliques de tachas entonces estas son dos ideas que te pueden funcionar para eventos de todo lo que es la gama de invierno y al mismo tiempo que sea súper combinable porque lo vas a poder llevar con una prenda mucho más casual si quieres llevar un vaquero un jean o si lo quieres llevar también con un vestido o de pronto con un pantalón más de vestir así que ahí tienes ese primer apunte segunda prenda segundo ítem que sugiero en este caso va a ser una camisa yo entiendo que en estos momentos estamos más el foco con el tema del suéter te súper banco ahí porque yo también si me pones a pensar entre ponerme una camisa y ponerme un suéter pues yo me iría al suéter de hecho trabajo la mayor parte del tiempo en suéter pero pero cuando se trata de eventos o fotografías sí que es cierto que en general las locaciones de los eventos están bastante cálidas en lo cual llevarte un suéter suele ser como una especie de sacrilegio porque no te aguantas más las calefacciones a tope y demás entonces ahí es buena idea tener una camisa no vas a decir hasta yo llegar allí me congelo bueno para eso un truquito comprarte una camiseta térmica de lo más finitas por ejemplo un iclo suele tener este tipo de camisas entiendo que un iclo no está en todo el mundo pero perdón si que tengas un poco la referencia de que existen esas camisetas térmicas que realmente son muy finitas muy adheridas a la piel y que las puedes llevar por debajo de la camisa de hecho ese es un gran truco que hacen muchas personas que llevan camisa en invierno que parece que no sufren el frío si que lo sufren solamente que lo disimulan con esa camisa térmica por dentro así que es una buena opción lo puedes elegir en el color que más se apega tu camisa y vamos al tema de la camisa que es lo importante no cualquier camisa en esta temporada vamos a ver muchas pero mucha camisa que tenga más del rollo oversize que sea más del rollo simular a la seda que tenga algunos apliques de brillos o piedras lo cual mira yo diría que no estaría mal tener alguna para algún evento época de eventos está buenísimo y para fotos queda preciosa sobre todo si estás pensando en hacerte fotos de marca personal y va con tu estilo y también por qué no puede ser con uno de los colores icónicos de la temporada que complementa tu marca está bastante de moda el burdeos por ahí el burdeos no está en tu gama de marca pero sí que lo está el beige o incluso podrías dar un toque de tendencia que hay mucho animal print que también vendría genial es siempre que sea burdeos beige blanco con algunos apliques de piedra o incluso un animal print son bastante atemporales pueden irte la duda de bueno soy fría no me queda bien el burdeos el beige animal print es complicado ¿qué hago? podríamos irnos por una opción blanca que hay un montón y también hay azul marino en todo caso me voy hacia estos colores porque son colores que pueden prevalecer en el tiempo por lo menos 3-4 años entonces saber que tienes esa prenda para esta época del año la verdad que te garantiza tener un atuendo para eventos de diciembre así que apuntado vámonos con otra prenda que me parece bastante importante y para colmo esta temporada bueno estamos hablando de tendencias realmente para aterrizar esta temporada estoy viendo maravillas con ello que bien pueden ser las famosas capas si las capas que entiendo que no le gustan a todo el mundo por ejemplo a mí me encanta ver las capas pero depende el formato tienes un formato bastante sastrero porque también hay capas que son más informales acá yo te voy a recomendar que te vayas a por la que pega más con tu estilo hay gente que le encantan las capas que son un poco más folk un poco más urbanas y que se pueden incluso atar con cinturones que a mí me simulan más a un poncho que una capa honestamente y también están las capas capas las que son más estructuradas en los hombros que tienen una caída bastante trapezoide que son en un formato más sastrero que tienen pues un par de aperturas para poder cruzar los brazos y demás acá te estoy dejando ejemplos pero sí me parece una muy buena opción porque usualmente nos iríamos directamente al formato blazer pero el formato blazer no es que no está de moda siempre está de moda solamente que entiendo que no todo el mundo se siente que el blazer le súper eleva el outfit dependiendo la marca obviamente y acá como estoy tratando de meter una cuota de tendencia la verdad que yo creo que con una capa sí que vas a irrumpir mucho más en tu estilo aparte yo he hecho la prueba de ya comprar una capa este año me la compré hace unos 3-4 meses y debo decir que es una prenda que considero que va a durar por lo menos 5 años en el armario porque es una prenda bastante atemporal es verdad que hay momentos que tiene su pico de popularidad pero es una prenda tan elegante sobre todo si te la llevas en un tono neutro y que tienes que identificar yo por ejemplo me la he comprado en blanco porque soy más fría pero he visto capas de color negro, he visto capas de color burdeos he visto capas de un material un poco más tejido que pronto va más hacia lo cálido que quedan muy preciosas y se pueden combinar perfectamente con un pantalón sea un jean, sea un jean más elegante obviamente un pantalón de vestir, una camisa más sin manga por dentro y va a quedar bastante bien, que te mueres de frío voy a volver a decirte lo de las camisetas térmicas es una opción hay algunas que son muy elegantes dependiendo de la marca y perfectamente te puedes apañar con una capa como para darle ese plus a tu look de eventos en diciembre voy con una variante de este item este no es un adicional, este es una variante para mantenernos en el número de los 7 y tiene que ver con el auge de otro tipo de chaqueta que sea más bomber pero es una bomber muy deportiva de estas estamos repletos en todas las marcas bastante conocidas tipo H&M, Zara, Mango, las vamos a ver por otras partes porque estas bomber vienen con una característica que son tejidas si son tejidas o son de paño entonces son mucho más abrigadas de lo habitual ¿qué pasa con este tipo de chaquetas? estas chaquetas son preciosas, son muy prácticas realmente no necesitas un super evento para llevarlas yo me he comprado varias veces de este tipo de chaquetas este año me he vuelto a comprar una y te puedo decir que el uso más frecuente que le doy es más que nada para algo rutinario no tanto para llevarla a un evento ahora, sí que es cierto que hay algunas de estas bomber que puede ser que tengan algunos apliques con parches que tengan algunos apliques con pedrería que esas podrían funcionar mucho más es un reemplazo de la capa que te acabo de mencionar no es un reemplazo, es una variante porque sí que es cierto que la capa va mucho más apela mucho más a la elegancia apela mucho más a algo más sofisticado más exclusivo, más de una ocasión muy muy especial y la chaqueta esta bomber es mucho más para utilizar en el día a día que también repito si eres de tener constantemente reuniones con clientes fuera de casa o si tienes que ir a eventos un poco más relajados es una buena alternativa está muy de moda llevarlo aparte con estos pantalones que son como los yogures casuales que no necesariamente son un yogur tampoco son pantalones totalmente de vestir pero quedan muy bien y que los puedes llevar perfectamente con botines no hace falta ir siempre a la zapatilla deportiva porque es una chaqueta bomber pero es una gran alternativa la mayoría están en todos los neutros, grises, beige he visto algunas también que van en blanco, en negro y es una pasada sobre todo si dentro de tus estilos está el deportivo vámonos a algo que es indispensable cuando estemos en época de invierno está buenísimo tener pantalones y no te voy a hablar del jean porque ni siquiera voy a tomar de referencia al jean aunque me digas que vinieron 40 modelos más yo sé que te puedes apañar solito para elegir el jean vamos a hablar de pantalones que te puedan servir para estos momentos te lo he mencionado muy por encima lo del jogger casual pero sí que es cierto que ese jogger puede venir en formato más palazo de hecho es de las cosas que más vas a encontrar en esta temporada son palazos y pantalones rectos nos hemos alejado mucho del formato pitillo el pitillo ya fue lo digo así a mí no me gusta mucho el pitillo no significa que no tenga ninguno tengo uno o dos pero no los uso tanto ahora si tú me preguntas para imagen de marca personal oye soy una empresaria oye soy una emprendedora oye me tengo que hacer unas fotos yo no le elijo un pitillo a mis clientas por un tema de que el pitillo automáticamente me lleva a un molde muy deportivo muy informal muy provocativo también está mal ser provocativo porque eres empresaria puedes provocar desde otros lugares con unas prendas mucho más arregladas que ese pantalón que realmente termina viéndose como un legging o termina viéndose como un pantalón jean que te pondrías pues para ir a dar una caminata por el parque vale entonces comprar invertir en algún pantalón más de vestir la verdad que te salva muchísimo tenemos esta falsa idea que si no es pitillo no lo puedo combinar fácilmente es que el palazzo es muy difícil de combinar al contrario yo creo que es mucho más difícil combinar un pitillo que un palazzo porque un palazzo te lo puedes poner como una blusa muy pegada al cuerpo un body muy pegado al cuerpo como con una camisa mucho más sueltita o con una camiseta mucho más sueltita con un suéter más armadito más sueltito y créeme que no genera tanto conflicto con la silueta como si que lo puede generar el pitillo entonces recomendaciones no te voy a sugerir que te compres uno yo sugeriría que te compres dos pantalones que puedan funcionar para este invierno sobre todo para emprendedoras lo que más marca es tener uno en color claro y otro en color un poco más oscuro el claro bien puede ser un beige como un blanco como un gris clarito y en oscuro bien puede ser un negro un azul marino un marrón muy oscuro o incluso un burdeos si quieres combinarlo con algunas prendas más cálidas lo importante es que este pantalón pueda tener algún dejo de tendencia para que lo sientas distinto por ejemplo que tengo un cordón que simulice un yoga casual que tengo unas rayas a los costados verticales que te estiliza mucho más las piernas de pronto que tengo un dobladillo un poco más marcado de pronto que la forma de los bolsillos sea mucho más diseñada detalles detalles que estoy segura que además si te lo llevas al plano fotográfico se va a ver maravilloso combinándolo con cualquiera de los zapatos que hablamos al principio y que pueden ser unos botines como unos zapatos más de tacón de vestir vámonos a otro ítem que está en auge pero que ya voy viendo más o menos tres años que va viene la famosa chaqueta tweet la famosa chaqueta tweet que le genera obsesión y al mismo tiempo decepción a la gente porque la chaqueta tweet se ve maravillosa en muchas muchas perchas pero es verdad que no todas las chaquetas tweet arman maravilloso como las vemos en fotos con este año me he encontrado sobre todo porque he tenido que hacer compras o sugerencias de compras para clientas que se están haciendo fotografías he tenido que fijarme mucho en el tema de el corte de la chaqueta largo de la chaqueta tweet y también la esta parte de acá si tiene solapa si no tiene solapa si tiene para botonar o es abierta son pequeños detalles que marcan mucho la diferencia si por ejemplo si estamos hablando de una persona que tiene el torso corto no le voy a comprar algo que tenga demasiado aquí más solapas más botones y demás porque la verdad le voy a cortar el torso puede tener una solapa no tan abierta o puede ser cerradita con botones muy sencillos nada que sea exagerado si estamos hablando que es una persona que tiene mucha espalda también tener en cuenta que la chaqueta tweet efectivamente acartona mucho más las partes superior del cuerpo con lo cual nada que tenga almohadillas nada que tenga todavía algún aplique algún parche algún botón acá en los costados porque efectivamente va a aumentar el volumen luego está la parte del tejido hay algunas que son tweet en serio que tienen cashmere o paño y quedan muy 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 abrigadas esas aumentan un poco más de volumen pero son muy calientitas y están las otras que simulan ser tweet pero son mucho más ligeras acá tendríamos que fijarnos de elegir quizás alguna que sea lo más fácil de combinar para el día o para la noche esa es otra de las preguntas que me hacen bastante las clientas en plan vale la pena ponerme para la noche va a depender del color porque hay chaquetas tweets en color blanco celeste o azul marino que quedan preciosas a la mañana así como también hay maravillas para la noche que incluso van de gris plateado hay unas doradas maravillosas también por ahí dando vueltas negras con apliques de perlas con apliques de piedras va a depender si sugeriría que antes de que te la compres veas en el espejo si te sientes a gusto en la parte de acá del pecho porque es una prenda que sí que puede aumentar fácilmente el volumen en la zona del pecho y que no necesariamente va con cualquier pantalón como a veces lo vemos en Pinterest dependiendo del corte y dependiendo de la textura podemos llevarla con un jean como podemos llevarla más con un pantalón de vestir o con un jogger casual el séptimo va de la mano de un traje sastrero elige tú el formato que tú quieras puede ser un traje sastrero de pantalón de falda puede ser que sea un chaleco puede ser que tenga blazer puede ser que tenga un cinturón para amarrar puede ser que sea un traje de un blazer mucho más corto tipo torera pero un traje sastrero en estos momentos es ideal este tipo de trajes yo sí hago mucho el énfasis que son los trajes icónicos para la marca y luego te voy a hablar de una séptima prenda que también considero que son los icónicos de la marca y que está buenísimo que si quieres aprovechar una oferta o quieres tener un traje un poco más elevado más elegante te vayas a por uno de los colores de tu marca entiendo que para la vida puede ser que tú utilices trajes sastrero y los tengas de todos los colores pero no está de más tener uno que sea el icónico yo por ejemplo bueno ves hay un poco de fondo de fotos tengo este fucsia que viene a ser como el traje icónico más allá de que yo aparte tenga un blazer lila un blazer beige un blazer negro un blazer blanco ese viene a ser el traje icónico de la marca ¿vale? porque llama la atención porque si tengo que dictar una conferencia va a ser el ideal porque va a ser el que va a dar más autoridad en las fotos porque es ese que me permite marcar realmente visualmente con mi marca entonces elígete un traje sastrero que repito no necesariamente tiene que ser algo que uses una sola vez sino que perdure en el armario que sea algo que por ahí utilices dos veces por año y de verdad ya está bien amortizado porque seguramente va a ser para algo más especial más elevado y que se puede complementar con cosas que hemos estado hablando anteriormente como por ejemplo los zapatos las camisetas térmicas que estuvimos hablando también tener en cuenta que lo que son trajes sastreros hay que tener mucho cuidado con el corte y la caída de esas prendas no todos los trajes sastreros aunque lo encuentres el color ideal de tu marca necesariamente van a quedar maravillosos en la silueta entonces tener en cuenta probarlo el largo que en verdad le dé a tus hombros que en verdad no genere más volumen de lo que tienes que te va a sentir cómoda el pantalón y todo esto vámonos con la última prenda que es opcional si quieres y va con tu estilo maravilloso espero que te vas a encontrar mil opciones en esta temporada lo vas a encontrar hablo de un vestido o monoprenda el vestido o la monoprenda que sea ideal para eventos más de fiesta esto puede tener brilli brilli puede tener brilli brilli porque no si te gusta el brilli brilli métele una lentejuela métele un paliet algo que le dé un poco más de movimiento más de sabes es como de lúdico ese vestido o esa monoprenda también va a ser una de esas inversiones que te pueden durar algunos años en el armario usualmente cuando queremos hacer una inversión en un vestido o en una monoprenda para fiesta sugerirías irnos por un color neutro que te quede bien si eres cálida pues te puedes ir a por el beige el verde oliva el burdeos de pronto el dorado si eres más fría pues ir a por el negro por el blanco por el plateado el azul marino el morado que también se pone mucho en auge en esta época porque son colores que aunque tú digas ya pero brilli brilli y me lo pongo y la gente se acuerda sí que es cierto que son esas prendas icónicas para fotografía además puedes recrear un escenario muy lúdico al mismo tiempo que teníamos este traje más astero que representaba la autoridad esto viene a ser como tu representación más de juego más de coqueteo más de sofisticación más de elegancia entonces realmente es de ese tipo de prendas que te puedes permitir invertir repito en estos momentos del año donde más variedad vamos a encontrar y que no necesariamente sea algo que sientas que te disfrace sino que sientes que te representa los cortes cuando tenemos que elegir con prendas que te pueden tener algún brillo o sean un poco más elegantes que oye te he dicho brilli brilli pero puede ser algo que simule no sé una seda satinada ¿sabes? o que puede ser que sea un vestido sastrero más elegante o que tenga pliques no sé de tejido de embroidery no lo sé pero que sepas que tiene que ser una prenda que de verdad te pueda representar a lo largo del tiempo promedio de 3 a 5 años y que sepas que va para eventos sobre todo nocturnos o por alguna ocasión de producción de fotos especial así que bueno esta es mi lista yo sé que hemos elevado un montón el nivel de prendas que estoy haciendo sugerencias como ves no vine de camisetas y de jeans me fui más un poco a elevar el estilo porque estamos en un momento donde todas las marcas aprovechan para desplegar sus prendas más formales y muchas veces las vemos y decimos no es que para qué me la voy a comprar no la veo no es para mí y realmente sí que tienen sus usos cuando tenemos una empresa cuando somos emprendedoras cuando tenemos que hacer contenidos de cara al público y tenemos muchos eventos en esta época así que bueno espero que te haya gustado el video si conoces a alguien que le puede servir compárteselo dale like suscríbete al canal y te espero en un próximo video que estés súper súper bien chau chau